Lo único. Tus padres conservarán las flores hasta el día en que ellas también mueran. Supuse desde que te conocí que a vos te mataría el tabaco o el alcohol. Y ahora que te veo tendido sobre esa impecable tela blanca, quisiera que a los muertos los velaran con los ojos abiertos para poder decir de frente que te lo advertí. Tienes una expresión severa, contraria a la del rostro pacífico con el que fingías estar libre de preocupación. Los labios bordeando tus dientes manchados, la barba mal cuidada sombreando la cara y las cejas regadas robando la atención de tu mirada, húmeda y nostálgica. Tal vez ya te has cansado de mentir. Estás pintado con un amarillo cadmio y tus labios de un tono rojo exagerado. El nudo mal hecho de la corbata esconde la cavidad de tu cuello y el traje elegante esconde todo tu pecho. Entre las manos llevas un crucifijo al que parece que estás estrangulando. Y sobre esas tus manos, mis manos tan pegadas a las tuyas que se creen mías. Me duele tu silencio. No estoy acostumbrada a la ausencia de tus tantas y tan grandilocuentes palabras, cada vez más lentas, cada vez más pesadas, como cuando interrumpías y adornabas nuestro diálogo con un oscuro coágulo. Y eso, que ya era alcohol lo que corría por tus venas. Lo recuerdo. Te desvanecías. Perdías a gotas espesas la vida después de cada fumada. Esperabas disipar con el humo tus tristezas. Mientras tu cuerpo desaparece entre esas paredes doradas y esa luz inmensa que te atrae desde el fondo, tu mujer fija toda su atención en mí. Busco apoyo en alguna pared y, entre tanto, mis rodillas se doblan. El ruido me espanta. Imploro que intentes llevarme. Debes recordar que peso poco. Mi alma está seca. Y qué lástima por tu señora. Ella que ya lo sabe. Ella que también te ha perdido. Y es, tal vez, lo único que disfruto. Alejandra Arcila Yepes. Alejandra Arcila Yepes.